Yo les cuento que un robo de celulares terminó en persecución en la comuna de Las Condes. Queremos saber si finalmente hubo detenidos o no. Por eso tomamos contacto con Fabián Acevedo. Fabián. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Terminó con dos detenidos y fíjense, ellos luego de ser formalizados en prisión preventiva. Ahí vamos a ver ya de inmediato las imágenes de lo sucedido en la comuna de Las Condes, esto luego de que las víctimas, al menos dos de ellas, aportaran antecedentes claves para que se iniciara este mismo seguimiento y persecución, ya luego en la que se sumaron varios móviles de inspectores de seguridad municipal, también de carabineros. Fueron dos denuncias que permitieron individualizarlos particularmente porque ellos actuaban abordando a sus víctimas en plena vía pública, tanto en la comuna de La Reina como en la comuna de Las Condes. Siempre abordando a las víctimas por la espalda, dicen que incluso hubo violencia por parte de ellos al momento de realizar la intimidación, no precisamente ocupando armas de fuego, sí herramientas que serían destinadas para la comisión de delitos, en este caso, algunos incluso destornilladores. Ante eso es que se inicia este seguimiento, ya se había aportado información sobre el vehículo en que se trasladaban, y vamos a escuchar ya parte del momento, justamente cuando se produce la fiscalización por parte de los inspectores municipales y posteriormente la detención por parte de carabineros para atrapar ya a estos dos sujetos quienes llevaban las especies de las víctimas. ¿Dónde está? ¡Lo tengo aquí, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Quieres irse, no hay? ¡Sí, sí! ¡A ese, a ese! ¡El resto del positivo, a ese! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡A la cuidad! ¡Bájate, bájate! ¡Nueve cuatro, estamos con trama! ¡Con trama, cinco, cinco, cuatro! ¡Bájate, positivo! ¡Bien, bien! Uno de los delitos lo habían cometido en Pedro Suercasó con Príncipe de Gales y tuvimos la oportunidad de conversar con Fernanda, quien es una de las víctimas. Ella dice que iba a su trabajo, momento en que, bueno, estos sujetos aparecen de forma bastante sorpresiva. Uno de ellos dice que ya le deja incluso una herida en su hombro y de inmediato empieza a seguir a estos mismos delincuentes, pese a que los ve que se suben en un vehículo, también empieza ya a pedir ayuda a algunos transeúntes y posteriormente tras llamar a un teléfono municipal de seguridad es que se recogen los antecedentes claves. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo, de que llevaban la placa patente en el vidrio delantero, de que además era un vehículo gris aparentemente y que también este tenía una de sus puertas abollada? Todo eso permite, entonces, esta rápida captura de estos dos sujetos. Tenemos las declaraciones del alcalde de la comuna, de las cóndices y también de esta afectada. Me sorprende demasiado porque yo, como le digo, andaba en ruta y ni siquiera vi que me estaban siguiendo, sino que llegaron y me asaltaron nomás. Me pusieron algo en el hombro y según los carabineros era un desatornillador, pero yo no sé si tenían un arma blanca porque yo sentía algo filúo, pero yo ya no sé más allá de eso. Ahora te sorprenden por la espalda. Me sorprenden por la espalda, exacto. Y yo, siendo que yo iba camino a mi trabajo por Osandón. ¿Y llevaba la mochila y así tal cual? Tal cual, llevaba la mochila y la persona vio que saqué el teléfono para llamar y automáticamente yo me doy vuelta y le digo oye, mi celular, mi celular. Y él, no, él se fue corriendo, pescó el auto y se fueron. Nuevamente un triunfo de la tecnología en la lucha contra la delincuencia porque una vecina afectada y un taxista que estaba cerca del lugar memorizaron las características del auto, el color, el modelo, del auto en que viajaban los delincuentes. Y hoy día volvió a las condes, empezó a dar vuelta, alcanzó a asaltar a dos personas, pero en otras cámaras de seguridad lo detectaron. Un inspector los vio, se inició la persecución y están detenidos. Un equipo, vecinos, tecnología. 24 y 27 años tiene uno de estos sujetos. Uno de ellos es de nacionalidad, incluso extranjera, quien manejaba este automóvil. Ambos quienes están en prisión preventiva entonces tras estas denuncias. Sí, Fabián, y la importancia de los pórticos para determinar qué vehículos entran a cada comuna, vehículos que a veces tienen encargo por robo o que están siendo investigados y que finalmente terminan en este tipo de detenciones. Gracias, Fabián.